Entonces si quieres yo le invito a la tormenta A ver A ver, ese si no hay que hacernos chulitos porque tocarle Ah, ese si tocarle con todo lo que hicimos otra vez Bueno, este estuvo sencillo, ah ya va a morir Va a morir A 12 millones de sangrados Si se puede, si se puede, 17 millones, si se puede Ya, hasta de híjole Cacete Creo que se me montó uno sobre el otro Cuanto de vida tienen estos desgraciados No se cuanto tienen pero de que Ahí esta, ahí esta a servir, ahí esta a servir Ya estas, ya estas, ya estas ¡Eso! ¡Señor! ¡Eso, carajo! ¡Ush! Salió un montón de huevadas A ver que salió Salió Ay, no me jodas que me salió esa arma Jeje